¡Familia, pues miren nada más qué maravilla nos regala Dios el hacer muéganos de palomitas en casa! Las palomitas que siempre comemos, que todos los días les preparamos a nuestros hijos. Pues el día de hoy los vamos a hacer con unos ricos y suculentos muéganos, que vamos a hacerlos con un malvavisco, pero aparte vamos a decorarlos en forma de monos de nieve. Una actividad realmente maravillosa para que usted la ponga en práctica con todos sus hijos y la disfrute muchísimo. Y bueno, pues muy ad hoc a estas festividades que todo mundo queremos festejar y poner en casa, pero ahora diferente, porque vamos a estar únicamente los que convivimos en casa, pues haciendo estas actividades, ¡qué maravilla! Pero también familia vamos a hacer este rico champurrado, que regularmente pues el champurrado es de... Pues lo hacen de maíz, lo hacen de arroz, en esta ocasión lo vamos a hacer el champurrado, familia, de avena. Es muy rico, muy fácil de hacer, muy delicioso y con un toque navideño verdaderamente encantador. Y luego lo que también vamos a preparar, pues justo es estas chuletas de cerdo en una salsa navideña, que nos va a quedar espectacular. Sí, familia, es verdaderamente exquisita, facilísima de hacer y muy lucidora. La pone en su mesa, la comparte con toda la familia y lógico, nos va a quedar súper deliciosa. Y está con nosotros Ricardo, familia, que nos va a hacer un atún sellado estilo California, que también le va a encantar una receta muy sencilla, pero también riquísima y ad hoc para estas festividades. Pues con esto les decimos sean bienvenidos a esta su casa en la cocina con Jerónimo. Abroches el cinturón, porque en este momento comienza la diversión y a lo grande adelante. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina con Jerónimo. Oiga, con toda la actitud, con todo el amor, le vuelvo a decir a usted, gracias por existir en nuestras vidas. Gracias por hacer que esto sea posible, porque todos los días nos levantamos con la mejor de las actitudes, pensando en qué necesita tener usted en casa en cuestión de recetas, en cuestión de actitud. Una sonrisa amplia, una mirada tierna y un te quiero, un te amo, un te necesito. Porque eso es lo que nos damos a través de este programa. Recetas, ideas, conceptos, preceptos, pero nos pasamos un momento lleno de felicidad y lleno de amor. Así que, pues el día de hoy no será la excepción de que usted tendrá justo las mejores recetas navideñas que quiere tener en casa. Pero también, familia, pues nos vamos a pasar un momento lleno de fraternidad, gozando de la presencia de Dios nuestro Señor. Y bueno, pues le digo a usted que le amo con todo mi corazón y que le agradezco de que esté usted ahí este día maravilloso que Dios nos está volviendo a regalar. Llegaron las épocas navideñas, familia, nos va a tocar vivirlas de manera diferente. Le damos la bienvenida al cambio, no juzgamos, todos lo aceptamos. Y lo que nos está tocando vivir, meramente experiencias y oportunidades que tenemos que aprender de ellas. Así que, pues a disfrutar este momento, familia, pasárnosla bien bonito y vamos a hacer muéganos de palomitas que regularmente preparamos con nuestros seres queridos. Y estos muéganos, el día de hoy, familia, pues les vamos a dar una apariencia de monitos de nieve. Los puede hacer chiquitos, grandotes, como usted los quiera hacer y pues son bien sencillos de preparar en casa. ¿Qué le parece si vamos a ver los ingredientes para que usted también los pueda preparar junto con todos sus hijos y disfrutar ese momento al máximo? Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para los muéganos de palomitas con malvaviscos son 8 tazas de palomitas de maíz 10 tazas de bombones miniaturas blancos 1 barra de mantequilla pura de vaca 1 cucharada de vainilla Y 3 cucharadas de aceite Para decorar y servir Gomitas de colores 8 galletas de chocolate Betún blanco Y chocolates Bueno, pues vamos comenzando a hacer esto que nos va a quedar bien bueno, mi sartén. Esta temperatura muy bajita Y lo que vamos a comenzar es poniendo unas gotitas de aceite Aquí está, unas gotitas de aceite Para que la mantequilla no se nos vaya a obscurecer Aquí está, vamos a poner la mantequilla Ahora sí voy a subir un poquito más Y lo que vamos a hacer ahora es que la mantequilla cubra el fondo del sartén Únicamente que vaya calentando tantito Y que esto se vaya fundiendo poco a poquito Porque lo que vamos a hacer familia Es justo poner los malvaviscos ¿Sí? Los bombones, como usted le conozca, no sé de qué otra forma Pero aquí están los malvaviscos junto con la mantequilla Ahí vamos Esto es lo que nos va a ayudar a unir las palomitas Listo Y a esto le vamos a agregar tantita vainilla Únicamente para que nos saborice muy rico Y nuestros muéganos queden deliciosos Ya le decía, una actividad bien bonita Que vamos a poder hacer con nuestros hijos Y, bueno, le voy a dar clase de palomitas 1 Clase de palomitas 2 Todo mundo sabemos hacer palomitas Como usted normalmente las prepara en casita Yo ya por ahí le dije cómo hacerlo con aceite de coco Y que queden bien buenas Pues ahí están las palomitas Y está listo únicamente Vamos a esperar que esto se funda Y mientras se va fundiendo Pues me voy a poner los guantes Para hacer estos muéganos Y le vamos a dar la bienvenida a Ricardo Que ya llegó, que ya está aquí ¿Cómo estás, pedazo de cielo? ¿Cómo estás, Jerónimo? Qué gusto saberte Qué gusto saludarte Que estés de nueva cuenta aquí con nosotros Gracias, gracias, Jerónimo Y pues ya con todo el tema navideño ¿Cómo ves? Oye, qué bonito Ya casi huele a Navidad, ¿no? ¿Te gusta la Navidad? Me encanta ¿A quién no, Jerónimo? ¿A quién no le gusta la Navidad? Pues a todo el mundo nos ha tocado vivir Diferentes momentos en la Navidad Pero no pasa nada Hay que dar la bienvenida al cambio Y adaptarnos a lo que la vida nos da ¿Cierto o falso? Es cierto Entonces, pues no va a pasar absolutamente nada Miren, pues lo que estoy haciendo Es fundir los malvaviscos Justo con la mantequilla Tantita vainilla Y las palomitas ya las tenemos por ahí Esto va a ser bien rapidito No se me desespere Únicamente en casa Pues póngale las buenas intenciones Para que todo el mundo podamos disfrutar esta actividad Que es maravillosa Esto de fundir los bombones Pues no deje que los niños lo vayan a hacer Lo que sí podemos hacer con nuestros hijos Son las palomitas, los muéganos y todo lo demás Que es una actividad bien bonita Pues mira, no sé si me quieres ir ayudando Claro Estas galletas son las de chocolate Y te voy a dar una cucharita Tengo aquí, Beto, un blanco nada más para pegar Y ir haciendo los sombreritos Este es un bombón grande Un malvavisco grande Y este es una galleta redonda Y lo único que vamos a hacer Si me ayudas Es pegar el malvavisco Buenísimo Que es el sombrero Déjenme poner estos por acá, muchachos Vamos a utilizar gomitas, galletas Y es meramente Ahí mira, ya está Los malvaviscos fundiéndose Aquí está, junto con la mantequilla Que no tiene mayor ciencia Y esto pues prácticamente ya quedó Miren, aquí está Las palomitas Vamos a vaciar los malvaviscos Que se suavizan Y vamos a revolver Ahora sí Los malvaviscos Junto con las palomitas Que para empezar Esto Ya se le antojó, ¿verdad? Porque es muy rico Y muy delicioso Comer palomitas pegadas con malvaviscos ¿Cierto o falso? Cierto, Gerardo Bueno, pues aquí tengo un plato Donde voy a ir poniendo mis monos de nieve Ahí están ya los sombreros Y en mis guantes, familia Mira, si me puedes Nada más voy a cortarle Las puras piquitos a las gomitas Perfectísimo Para ponerle la nariz a los monos Nada más un pedacito En sus guantes o en sus manos Siempre que vaya a hacer esta actividad Póngase tantito aceite Para que no se nos pegue Los malvaviscos En las palomitas Y poder hacer las bolitas Miren Ahí está Es el cuerpo del mono de nieve Hace una bola grande Está muy caliente Usted en casa Pues deje tantito que se enfríe Yo aquí no puedo Porque Samuel me hace gestos muy feos Y créanme Ya me siento como que medio traumado Acaba de cenar el mono Porque se está haciendo panzón Lo que pasa es que está caliente Miren Hay que dejarlo enfriar poquito Ahorita antes de montarlo Vamos a dejar que se enfríe poquito Vamos para que No se apachurre Lógicamente Porque está caliente Ahí vamos Ahí vamos Les digo Samuel Ya me tiene traumado Yo no sé si vaya a poder superar Un día estos traumas De tanta presión Que Samuel me genera Por la culpa de Samuel He estado traumado De que apúrale, apúrale Viscos y todas las cosas que me dicen Bueno pues ya tenemos ahí Tenemos aquí Ah mira Nada más las No Hace cuenta es cortar La puntita de las gomas Para que queden picudas Ah O sea que quede Un pedacito más grande Mira Mira si quieres ver uno Déjame verlos Para ver Dame una idea O sea que no pusiste atención ¿Verdad? Ah ya te entendí Sí verdad Es nada más una pringuita Ahí está familia Mire Estoy quemándome muchachos Pero quiero Quiero que vean Cómo se hacen estos muéganos En casita ya le decía Déjelos enfriar Aquí estamos No se quiere enfriar muchachos Está bien caliente Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Nada más para que vean Tengo que terminar uno muchachos Me pasaron otro plato Ahí ya lo estás utilizando Ahí les voy Voy a apachurrar muy bien No mira Aquí voy Aquí nada más Estoy haciendo las bolitas Híjale Lo que pasa que Esto hay que dejarlo Enfriar en casita Miren Ahí voy ya muchachos Listo 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 No se me desesperen Voy a hacer la última bolita Nada más para que vean en casita Cómo nos queda el mono de nieve Ahí va Bueno Aquí va uno Ahorita hacemos otro Miren Se pone una bolita arriba Una bolita abajo Ahí vamos Sí Luego Le voy a poner su sombrerito Que es una galleta Con un malvavisco Sí Ahí está Ahora Les voy a poner Déjenme Me quito esto Le vamos a poner Pues déjenme ver Porque no veo Una pringuita De una goma Que es la nariz Ustedes me dicen Porque estoy al revés Muchachos Sí Ahí va Los ojitos ¿Sí se ve bien el ojo? Es el ojo Oigan Es que está ahí riendo Muchachos Miren Me estoy quemando Ahí está Me estoy quemando más Sí Miren Y es que se está deshaciendo Por lo chico No hombre Bueno Pues es que me estoy quemando ¿Qué quiere? Bueno Oigan O lo que podemos hacer Y si regresar Y ahorita los terminamos Que se enfríe tantito ¿Les parece? Vámonos y regresamos Y ahorita ya que se enfríe Porque estoy aparte Quemándome muchachos Ya para que vean ustedes Cómo queda Porque no es justo Que yo me esté quemando Y aparte me estén apurando Vamos a bailar Y ahorita regresamos A terminar los monos de nieve Adelante Familia Pues esto ya enfrió Gracias a Dios Y miren Lo que vamos a hacer Con las palomitas Pues meramente Hacer muéganos Y ya en frío Pues esto ya no se va a batallar Usted lo que va a hacer Es meramente pegar Los dos cuerpecitos Ponerle su sombrero Ponerle ahora sí Que su goma Su listón Y mire qué cosa tan bonito Y en cuestión de momentitos Tendrá un mono de nieve Hermoso Una actividad Verdaderamente bonita Que va a poder hacer Con sus hijos En casita Y los decora Como mejor le gusten Sencillito Fácil Y lógicamente Le falta su mascada Entonces pues ahí Le ponemos Un listoncito Y listo El mono de nieve Para disfrutarse En casita Miren nada más Qué bonito Bueno Ahí está familia Únicamente dejarlo enfiar Y no se me ande quemando Como me estaba quemando yo Bueno pues vámonos a preparar Una rica chuletas De cerdo En salsa navideña ¿Le parece? Me acompaña Lo que tú cocines Será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Gerón Oiga familia Pues llegó el momento De seguir cocinando cosas Para estas fechas Cosas deliciosas Suculentas Como una rica chuleta De cerdo Ricardo Que son deliciosas Pero una salsita Muy navideña Que a todo mundo Le va a gustar Y lógicamente Las vamos a disfrutar Muchísimo ¿Qué le parece Si le voy dando Los ingredientes Para que usted Los anote en casita Y las pueda disfrutar Junto con nosotros Adelante muchachos Los ingredientes Para las chuletas De cerdo En salsa navideña Son Un kilo y medio De chuletas de cerdo Tres rebanadas De piña natural Dos tazas De jugo de piña Una taza De salsa de soya Una taza De miel de abeja Tres chiles Chipotles En escabeche Una barra De mantequilla Pura de vaca Un palo De canela Cinco clavos De olor Media cucharada De comino Cinco pizcas De nuez moscada Una cucharada De pimienta Quebrada Una rebanada De cebolla Tres dientes De ajo Y para decorar Y servir Rebanadas De piña En almíbar Cerezas Un racimo De uvas Y hojas De lechuga Hola Cheta ¿Cómo estás? ¡Qué! Yo feliz De estar aquí Con usted Ya estoy navideña Me dieron envidia La vez pasada Pues navidad Año nuevo Las fiestas Que nos toque vivir Ya estamos con toda la actitud Pues ¿Cómo te trata la vida muñeca? ¿Todo bien? Todo bien Gracias a Dios Bendito Dios Mientras tengamos vida Tenemos todo Bueno pues Más adelante familia Tendremos el decreto Por parte de Cheta Un decreto Para implementarlo En nuestro diario vivir ¿Y qué les parece? Si ya le dimos Los ingredientes familia Las chuletas de cerdo Hay que irlas cocinando Mire yo ya las tengo aquí horneando Con tantita pimienta Y tantita salecita Ya se están horneando Las vamos a dejar a medio cocinar Para ahora hacer este Pues el gravy Que nos va a quedar muy rico Es una manera 100% navideño 100% navideño Tiene un sabor verdaderamente exquisito Vamos a poner la piña ¿Sí? A que se muela Vamos a poner El jugo de piña Que es un gravy Que en mi personal Me encanta Muy navideño Vamos a poner el ajo Canela Clavo de olor Pimienta Comino Chile chipotle Un trozo de cebolla ¿Sí? Y vamos a poner También La salsita de soya Y ahora me voy a traer Una cuchara Para poner La miel de abeja Esto no va a quedar A Ricardo le toca A Ricardo le toca Siempre estar con las cosas Que me gustan A ver ¿Qué tía me traes? ¿Sí verdad? Bueno pues miren Esto va a quedar bien rico Al rato te mandamos Muñeca La barrita de mantequilla La vamos ahí Todavía le debo Todavía le debo El salmón achita Ahí está Todavía le pones Le debes el salmón achita Todavía te debo El salmón achita ¿Verdad? Lo estoy esperando Vamos a poner A que esto se muela Toda la piña Con todos los demás ingredientes Que la hace ser Un gravy muy rico Familia Muy fácil Únicamente esperar A que la piña Muela perfectamente Y ya que molió Vamos a dejar Que esto vaya reducido ¿Eh? Vamos a dejar Que reduzca un poquito Que comience a hervir Que vaya Obteniéndose Todos esos sabores Que son verdaderamente Exquisitos Y les decía Que las chuletas Pues ya las dejamos A medio cocinar Miren Vamos a Traerlas Déjame nada más Las saco Y estas ya las dejamos A medio cocinar Entonces Ya que están A medio cocinar Vamos a dejar Que el gravy Familia Vaya evaporando Tantito Que no Este tan líquido Vamos a ponerlas A hornear Cuidado Está caliente Vamos a dejarlas Todavía que vayan horneando Junto con todo lo demás Cheta nos va a dar El decreto ¿Sí? Cheta ¿Qué te parece Si nos vas dando El decreto Mientras esto Comienza a hervir Tantito El decreto Yo feliz De compartirles El decreto Porque este decreto Es para hacer Conciencia Ahora sí Bien Bien hecha Y dice Yo soy consciente De lo que elijo Mira que importante decreto Porque luego decimos No yo no sé Por qué me pasan las cosas A mí todo me sucede Traigo mala suerte No Empieza a enfocar Tu cerebro En que tú eres consciente De lo que eliges Y te voy a explicar Qué pasa cuando tú eres consciente Cuando eres consciente Haces una evaluación De tu pasado Y dices una evaluación De hacia dónde quieres ir A tu futuro Para poder crear Un plan de acción En el presente La gente que vive De momentos Y dice Solo vivo el momento No es consciente Solo está viviendo Un momento Y hay muchas consecuencias Y pueden haber Muchos riesgos Pero cuando alguien vive El presente Es porque está consciente De lo que funcionó Y no funcionó De su pasado Sabe hacia dónde Quiere ir Y empieza a concentrarse En hacer día a día Esos pasos que decidió En su plan de acción Ya pensado Y estructurado Y ahí fluye Porque al final Sabemos que allá arriba Diosito sabe Que es lo mejor Para nosotros Para aprender Y para crecer Pero tiene que venir Con un grado De conciencia De nosotros Así que vamos a decretar Yo soy consciente Con lo que elijo Y vamos a hacer Mejores elecciones En nuestra vida La felicidad También se elige El buen estado O de ánimo A pesar de las circunstancias Elige Porque tenemos Un regalo maravilloso Que se llama vida Y mientras tengas vida Tienes oportunidad Muchas gracias Cheta Y en efecto Lo que bien dices Todo lo que pienso Se expande Entonces Momento de decretar Lo que queremos Que suceda En nuestras vidas Yo lo elijo Nadie lo va a elegir Por mí Pues muchas gracias Niña ¿Dónde te encontramos? Porque queremos También el libro Sí Estás muy feliz Gracias a todas las personas Que de verdad Han buscado El aprender Cómo manejar Sus emociones Con este libro Se encuentra en Amazon Lo encuentras así como Libro de Cheta Ahí lo encuentras Para todos los que Lo quieran tener Y me encuentras En mis redes sociales Como Arroba Cheta Motiva Porque Cheta Motiva Tu buena actitud Gracias muñeca Pues mira Ya las chuletas Familia Quedaron cocinadas Entonces lo que vamos a hacer Hay dos formas De prepararlas Te voy a preparar Ricardo Híjole Un plato Que va a quedar Delicioso Su gravy Lo vamos a dejar hervir Hasta que tenga Esta textura Una textura De gravy ¿Sí? Que este es Lo que Como debe de quedarle Hervir Hervir Hasta que quede así Luego lo que vamos a hacer Ponerlo Sobre Nuestras chuletas De cerdo Que este gravy También le sirve Para un pavo Para una pierna Mechada Para lo que usted decida Y mira que bonito Te lo voy a decorar Ahí vamos Muchachos Lo vamos a decorar Con unas rebanadas De piña ¿Sí? Con unas hojitas De perejil Unas cerezas Y le podemos poner También Un racinito De uvas Bien navideño Miren si no es Un plato hermoso Super navideño Para ponerlo En nuestras mesas Así de sencillo Familia Usted lo puede poner En sus mesas Que las uvas Se vean bonitas Y ponerlo Y lógicamente Disfrutarlo al máximo Esa es la primera opción Y como dicen De la vista Nace el amor Y la otra opción Si no queremos estar Sirviendo plato Por plato Es poner nuestras chuletas Ya cocinadas Y únicamente salsearlas Y volverlas a poner En el horno Y de esa manera Ya que vaya a servir Usted su mesa Pues únicamente Lo saca del horno Y ya lo servimos Y lo decoramos Cheta ¿Qué? Ándale Ahorita te mandamos La chuleta Oye Cheta Ahorita te mandamos Con mucho gusto Este Pues las chuletas Porque a ver Ricardo No sé qué ¿Cuál es tu opinión? Me encantó la salsa Jerónimo Muy buena Tiene un sabor Riquísimo Yo creo que Si no sazonas La chuleta Con la pura salsa Jerónimo Queda muy bien Dime si no Para el pavo Para una pierna Para un salmón Para un salmón Para una pechuga De pollo Queda para todo tipo De proteína Qué rica Buenísima Me encantó Familia Ponela en práctica En casa Ahí tiene la receta Completa Y créame Le va a encantar A usted Y a toda la familia Y un toque Bien navideño Bien navideño Ya estamos dándole Muchísimas Navideño Año nuevo Para estas temporalidades Y estas festividades Es correcto Cheta Pues vamos a bailar ¿Te parece? Bailemos Adelante con la música Oye familia Pues seguimos practicando Para estas festividades ¿Verdad Cheta? El baile El baile Mira yo ya he practicado Bailar sentada Si estoy en una fiesta Y nadie me saca Ya soy experta Andale Qué bueno Pues nos vamos a seguir Antojando Ricardo ¿Qué nos vas a cocinar Ricardo el día de hoy? Salmón ahumado Lo que es atún ahumado Perdón Jerónimo Lo que es una salsa california Con la salsa california Riquísima Y bien fácil de preparar Familia pues vamos a ver Los ingredientes Para que usted también Pueda hacer este atún sellado En esta salsita Adelante Los ingredientes Para el atún sellado Estilo california Son 200 gramos De filete de atún 10 gramos De ajonjolí Un pimiento morrón rojo Un pimiento morrón amarillo Una cebolla morada 10 mililitros De mezcla de salsas Aceite de oliva Al gusto Un diente de ajo Y 20 gramos De queso crema Y bueno Jerónimo Empezamos con lo que es Colocar nuestro atún En el sartén Con un poquito Un toque de aceite de oliva Ok El atún El atún podemos comerlo Tal y como viene Crudo Exactamente Sin problema alguno Y aquí nada más Yo le doy un pequeño Sellado Para que agarre Un poquito de sabor Y pues realmente Tenemos lo que es Nuestro pimiento Pimiento rojo Rojo Amarillo verde Cebolla morada En corte juliana En corte juliana Es muy muy delgadito Jerón Ok Que es dorar Meramente los pimientos Los pimientos Con la cebolla Con la cebolla Y ya que lo tengamos Ya suavizados Nuestras verduras Ya lo podemos Lo que es Sacar y degustar Colocamos lo que es Para nuestras verduras Un toque de lo que es Unas salsas Que yo las fusioné Lo que es Salsa de soya Salsa Maggi Un toque de lo que es De sal Y este Un toque de De salsa Tipo tabasco O sea Tipo tabasco Es correcto Y ese lo pones A la salsita Es correcto Agregamos un toque De aconjolífero Que se vaya tostando Que agarre el saborcito Un toque de lo que es Sal Y pimienta negra Y listo Y quien te pegó Y quien te pegó Y esto Jerón La verdad es que Queda súper bien Para una entradita Queda bien para lo que es Cuando estés con tus familias Con tus amistades La verdad es que Tres festividades Para una copita De vino tinto Es muy buena opción Para estas festividades Jerón Y ya que tenemos Todo nuestro atún Empezamos a decorar Jerón Ok Si Atún Pimienta Pimienta Y al final Agregamos lo que es Espinaca Es correcto Jerón Si Que tal Y pues Y aparte pues Muy nutritivo Eso es correcto Nutritivo Nuestro queso crema Nuestro queso crema Para que todo se mezcle Para que todo se mezcle Jerón Y aquí todo Vamos a estar mezclando Como una ensaladita ¿Verdad? Es como una ensaladita La mezcla de salsa Que todo vaya incorporándose Jerón Todo se tiene que estar incorporando Ya saben que a veces La queso crema Viene un poquito Este Está más frío Está más frío Exactamente Ya calentándose Se va Se va A poder mezclar Es correcto Y si hace una ensaladita Deliciosa Familia pues Para estas festividades Definitivamente Algo diferente Rico Y lógico Saludable 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 Porque tenemos Tenemos proteína Jerón Qué rico ¿Verdad Cheta? Delicioso Yo te atraigo aquí Adelante Adelante Por favor Mira yo ya Yo ya lo traigo listo No llega nada Ándale Ya estás lista Con el plato Para que te sirvamos Ahorita te llevamos Chetita Ahorita te llevamos No pasa nada Ahí están los cuadritos De atún Aquí ya tenemos Nuestro atún Espero Ok Perfecto De aquí lo tenemos Ya estamos ya Si ya ves Nuestras espinacas Ya se incorporó Junto con lo que es Nuestras verduras Ok Sí Y únicamente Lo ponemos salado Como una guarnición Es correcto De aquí ya tenemos Qué rico Eso lo servimos Con unas hogazas De pan rústico Puede ser con pan rústico Jero Te queda súper bien Con unas galletas Saladas Unas galletas saladas Yo preferiría Unas galletas Como más horneadas Algo más rústicas Jero Perfecto Y aquí quedó Pues Ricardo Qué rico Muchas gracias Y nada más Qué delicioso Para degustar En casita Y Ricardo ¿Dónde te encontramos? Mi red social Es Jero Chef Ricardo Torres En Instagram Y en mi cuenta De Facebook Ricardo Torres López Jero Para que también Visiten tu restaurante Ah sí Pistones Viene como Pistones MTY Perfecto Ahí estaremos Y bueno familia Pues buen provecho Buenas saludos Vamos a seguirnos divirtiendo Con la vida cheta Y ahorita te lo compartimos Al rato te llevamos chetita Lo voy a esperar Buenísimo A bailar muchachos A bailar A ver Tu cocina será saludable Y solo lo aprenderás En la cocina con Jerónimo Familia pues es el turno De cocinar algo delicioso Y suculento Para estas fiestas Porque todo mundo Pues nos encanta comer cosas Como tipo rollitos Con carne de res Pues estas se le llaman castañas Porque son como si fuera Una castaña Una nuez Pero es de carne de res Y esta rellena De frutos secos Me imagino yo Que es como un rollo relleno Pero de manera individual Que vamos a hacer dorados Y que quedan Deliciosos Familia Que les parece Si les doy los ingredientes Para que usted los anote En casa Y lo pueda disfrutar Junto con nosotros Adelante muchachos Los ingredientes Para las castañas De carne de res Rellenos con frutos Son 800 gramos De carne de res molida Un huevo Una cucharada De mostaza Media cucharada De ajo en polvo Media cucharada De cebolla En polvo Media cucharada De pimienta quebrada Un tercio de taza De galletas saladas molidas Sal al gusto Y para el relleno Vamos a utilizar Un queso crema Media taza De arándanos picados Media taza De chabacanos picados Media taza De nuez en trozos Y para el empanizado Dos tazas De pan molido Una y media taza De harina de trigo Cuatro huevos Y aceite para freír El necesario Para complementar Y servir Rebanadas de manzana Hojas de albahaca Hojas de perejil Y ramas de romero Ricardo pues hacer esto Es bien rico Mira vamos a preparar El relleno Primeramente Cheta te va a encantar También Un saludo Gracias. 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 Es para el relleno y esto lo vamos a poner suficiente, si quieres un poquito más. Ahí está. Perfectísimo. Es el relleno y únicamente vamos a taparlo. Ya que lo tapamos, envolvemos y checa cómo queda la albóndiga rellena. La vamos a pasar perfectamente por la harina. Le hacemos puntitas en ambos lados. La pasamos por la harina. Luego la vamos a pasar por el huevo. Aquí está. Vamos a pasarla por el huevo y luego la vamos a pasar por el pan molido. Con la mano que es para seco. Para seco. Aquí está el pan molido. Oye, qué bonito que va. Y queda muy bonito y aparte vamos a probar lo delicioso que queda. Familia, pues ahí está. Es únicamente darnos a la tarea de irlas haciendo y quedan verdaderamente exquisitas. Y deliciosas y con un sabor increíble. No sé si te quieras esperar a una calientita o comes una de las que ya está aquí. Yo creo que ahorita nos comemos una que está ahí. Pues ándale. A ver, vamos a ver. Para pronto es tarde. Claro que sí. Yo también me las como fría, ¿eh? No pasa nada. Ahí nada más. Aquí hay suficiente, Cheta. Hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. Familia, pues así de rápido, así de sencillo, es preparar esto que queda verdaderamente exquisito. Ahí está un poquito alto. Vamos a bajarle tantito. A que no se nos dore tanto. A ver, no sé qué te pareció, Ricardo, pero el sabor es... Qué rico es el sabor del interior, de lo que tiene la crema. ¿Sabes qué? Déjate, lo sirvo en un platito. Acá hay un platito, mira. Para este... Si quieres pasar el platito y la crema, los frutos rojos, todo es verdaderamente exquisito y es muy delicioso. Y esto, familia, si usted no los quiere sofreír, pues también válido que usted lo ponga en... Todavía voy a hacer otro. Que los ponga, familia, en el horno y estás evitando toda la parte de grasa, ¿verdad? De la grasa, del aceite. Familia, pues miren nada más qué receta de estas castañas navideñas que son verdaderamente exquisitas y vamos a sorprender a todo mundo. Y Cheta, ya escuchaste, si no lo quieres, pues lo puedes poner en el horno. Y bueno, familia, para toda la gente que nos está preguntando por la famosa agenda, estamos cerrando el 2020, pues ahí tiene mi agenda 2021, que en cada página usted va a encontrar una frase motivacional, viene el planeador de la semana, cómo hacer el súper, lo que debo de comer, el agua que debo de tomar, qué es lo importante, qué es lo que hay que hacer. Ahí está todo lo que usted necesita para este año 2021. Y esta agenda, familia, viene acompañada, si les traes de un almanaque, vienen las dos cosas juntas, si te quieres traer las dos, te lo agradezco. Perdón, Ricardo. No, 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 no. Son las dos, viene la agenda y viene el planeador anual, el almanaque, que es para ponerlo en la cocina, y ambas se las vamos a mandar por únicamente 250 pesos con todo y el envío, familia. Con todo y el envío se la mandamos a todo México por únicamente 250 pesos y si volteas este almanaque, trae el planeador anual. Entonces, 250 pesos y lo puede pedir en nuestra página, que es www.lacasadejeronimo.com, www.lacasadejeronimo.com, ahí la pide y nosotros se la mandamos al mundo entero. ¿Cómo ves, Cheta? Maravilloso, yo ya quiero una. Bueno, familia, pues mire, ahí estamos haciendo nuestras castañas, que en esta ocasión son doraditas, pero, pues usted las puede hacer, ya les decía, horneadas. Y es irles dando vuelta, que vayan dorando todas ricas y le van a quedar realmente deliciosas y suculentas. No sé cuál fue tu percepción, pero lógicamente comerla fría pues no está tan agradable, ¿verdad? No, pero como quiera el sabor se percibe muy bien, Jero, ¿eh? Pero se deben de servir calientitas. Y, lógicamente, disfrutarlas, porque son muy, muy ricas. Recuerde sacarlas, ponerlas en un papel secante para eliminar el exceso de grasa y, lógico, poderlas disfrutar con todo mundo en casi. Ahí estamos. ¿Y ahí quedaba? Déjame partir una para que la gente nos vea. Pero muy bien. ¿Cómo queda? Y, lógico, podamos ver. Se antoja, ¿verdad, Cheta? Mira, aquí está el plato. Sigue vacío. Ese del plato me encantó. Ella está lista, Cheta, con su plato. ¿Qué dijo? Tengo dos. Dos platos. Tiene dos. Para este y para el atún. Perfecto. Mire, familia, le decía que hay que secarlo, ponerlo en un papel secante. Gracias, qué amable. Estamos como el circo de las 20 pistas. Sí, verdad. Lo que yo hago, mire, lo tomo en papel secante y siempre lo apapacho de esta manera para quitar el exceso de grasa. Usted en casita, hágalo igual. Aquí estamos. Ahí vamos. Y vamos a partirlo para que vea usted qué cosa tan buena. Mire, bien crujiente, bien delicioso. Y mire nada más. Mira nada más, pero no. Qué... La verdad que son deliciosísimos. Un sabor, pues, muy tropicalizado a la temporalidad. Si quieres probar un calientito, ahí está. Y familia, pues, así de fácil, el día de hoy usted aprendió a hacer un platillo totalmente diferente y riquísimo. ¿Qué te pareció, Cheta? Me encantó. Mira, sencillo para que lo compartas con familia. Se ve fino, elegante. Lo puedes poner, lo decoras. Ya sabes, a mí me encanta cómo decoran los platos. ¿Qué te puedo decir? Digno para la época. Qué rico, ¿verdad? O sea, realmente ni le falta ni le sobra nada. Bueno, pues, si los preparas, te puedo asegurar, Cheta, que te van a encantar porque va a quedar bien delicioso, bien suculento. Y si no te quieres comer el pecado de la grasa requemada, pues, lo metemos al horno y Sancia Cabo. Y lo puedes servir con otro gravy que hayas hecho para estas fiestas y te queda un plato digno de una mesa de reyes. Qué rico, ¿verdad? Buenísimo. Me encantó. Entonces, Ricardo, ¿recomendado? Súper recomendadísimo. Bueno, familia, para que lo ponga en práctica en casa, recuerde, síganos escribiendo a través de nuestro Facebook oficial, que es en La Cocina con Jerónimo, para que nos diga qué más quiere que cocinemos, porque al final de cuentas, sus deseos siempre serán órdenes. Estamos listos para servirle como usted se merece. Consentirlos. Y muchachos, para consentirlos. ¿Bailamos, muchachos? ¿Bailamos? Adelante, que lo me sienta. Oigan, muchachos, díganme si no es cierto que estamos practicando para las posadas, Jerónimo, pero no va a haber fiestas, pero ¿qué tal en la casa? ¿Qué tal? Le vamos a mover el bote, sí, señor. No nos va a limitar el estar solos en casa. Yo creo que definitivamente, como mucho platicamos, Cheta, todo es cuestión de actitud. Estamos solos, pues se sube a la televisión y se pone a bailar junto con nosotros. Se prepara este champurrado de avena y va a ser la fiesta en grande, ¿verdad? Es correcto, Jerónimo. Oiga, familia, pues vamos a preparar esta receta que es maravillosa, que es un champurrado de avena que es verdaderamente suculento y sumamente nutritivo. ¿Qué le parece si le doy los ingredientes para que los vaya anotando en casita y lo pueda preparar junto con nosotros? Adelante, muchachos. Los ingredientes para el champurrado de avena son un litro de leche una taza de leche evaporada tres cuartos de taza de avena un palo de canela tres pizcas de sal una taza de agua una taza de azúcar morena una cucharada de vainilla y para decorar y servir dos palos de canela cerezas y canela molida Pues aquí tenemos un secreto, miren y se los voy a compartir tal cual, muchachos el azúcar que le vamos a agregar al champurrado la vamos a caramelizar para que nuestro champurrado sepa como a caramelo y esto es bien sencillo dejar que el azúcar no se queme porque se quema, se va a hacer amarga si la hacemos de color negro nos va a amargar es únicamente que caramelice que tome un color a caramelo pero no hay que menearle vas a ver como solita se va a ir haciendo tipo caramelo en un momentito y ya los demás ingredientes pues prácticamente los tenemos listos y esto queda verdaderamente espectacular y delicioso entonces para que en estas festividades familia se dé a la tarea de preparar esto tan rico que créanme le va a encantar mira, en la leche de vaca voy a poner la leche evaporada para que ambas leches se mezclen voy a poner los palos de canela y voy a poner la vainilla todo está listo ya aquí mientras se carameliza lógicamente la azúcar miren muchachos no sé si tengan ya la toma ahí, ahí se ve como ya se comenzó a fundir el azúcar y se está poniendo de color cafecito claro eso nos va a dar un sabor a caramelo increíble ese es el secreto que usted debe de hacer miren ahí se abrió ya de la mitad muchachos y ahí está saliendo el color más caramelizado ahí está cada vez ese es el secreto para que ya comenzó a burbujear ahora sí inmediatamente todo lo que revolvimos chécate el olorcito riquísimo bueno ya que eso sucedió familia inmediatamente pues no hay que tratar de rascarle porque como está el caramelo solito se va a despegar pongo la poquita de avena y ahí vamos a dejar que eso se vaya consumiendo te voy a servir champurrado que ya tenemos por acá calientito familia y que está bien bueno como nos quedó es verdaderamente exquisito hacer este champurrado que a todo mundo nos va a gustar en casita pero el secreto también te vamos a mandar o sea que vamos a mandar un carro lleno de puras recetas a la casa de cheta ¿verdad? te va a llegar el bufé completo pero ¿eso es todo? nada más lo mezclas y tantas lo mezclamos y lo dejamos hervir y nos queda un champurrado de avena pero exquisito esto no es atole para cucharearse se toma lo vas probando y te queda bien bueno familia pues mientras el champurrado está listo le recuerda a usted que este recetario que mucho quieren tener en casa bueno pues usted lo puede adquirir en nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com ahí lo pide se lo mandamos al mundo entero que va a encontrar 311 recetas hechas con el corazón desayunos comida cena la sección de las recetas de la abuela la sección de los licuados todo lo que usted quiere saber acerca de la nutrición viene hasta los pensamientos para tener una actitud positiva que tenemos que ser responsables tener decisión esto es un manual de salud lo puede pedir en nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com y se lo mandamos al mundo entero ahí también puede pedir las ollas de acero quirúrgico que no sueltan óxidos tienen promociones y se las mandamos también las ollas al mundo entero y las ollas son a 12 meses sin intereses recuerde www.lacasadejeronimo.com será un gusto y un placer el que usted lo tenga en casa ¿sí? oye buenísima Jero ¿qué tal te pareció? riquísima discúlpame cheta chihuahua qué rico bueno familia pues esto es un champurrado exquisito ahí tiene usted el secreto que justo es el saborcito a caramelo que definitivamente queda encantador y delicioso bueno familia pues nos dio mucho gusto el haber decidido con ustedes cheta muchas gracias muñeca preciosa te queremos mucho Ricardo gracias bendiciones que Dios te siga colmando de bendiciones familia Dios me le siga colmando de bendiciones de mucho amor recuerde todo en la vida es cuestión de actitud vamos a seguirnos divirtiendo con la vida y no permitir que la vida se divierta con nosotros a seguir caminando esta vida tomados de la mano de Dios férreamente que Dios nos lleve entre sus brazos haciendo su santa voluntad y nosotros dejando de juzgar aceptando los problemas porque recuerde los problemas dejaron de existir porque son meramente experiencias y oportunidades que nos corresponde vivir y aprender de ellos Dios me les bendice les amo y nos vemos mañana gracias chetas gracias Ricardo y hasta mañana familia bendiciones